Twins Culiacán presenta Por el chamar y silencio Un santo esponjito A ver por durar A ver por durar El lujo proclamado en el mar La llena de la silla En el mar Las farinas salen a todas Y el llamado será ¡Listo para el Jón! ¡Sí, sí! ¡Listo para el Jón! ¡Suscríbete al Jón! ¡No puedo que fuera la deuda! ¡No pés a la batalla! ¡Ya se la va con mi desocgó! ¡No pés a la batalla! ¡Un salto que no creo en tu flor! Esa es la naturaleza, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad Esa es la naturaleza, la verdad, 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 Para que se quede una desfraga Porque las morras tienen rato pisteando, mi amor Pero como todo el tiempo siempre lo vean uno Y nunca se quede creer gente lleno Y yo pregunto ¿Quién aguanta más? ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres tienen rato pisteando Las mujeres se quedan Las mujeres en los hombres Yo pregunto ¿Quién aguanta más? Y nunca se quede creer gente lleno ¿Quién aguanta más? 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 Y te acordaré para un roteo Fiesta, no calla Quiero ponerlo, cosa hasta que salió Y te acordaré para un roteo Fiesta, no calla Fiesta, no calla